En el barrio Oro Negro, etapa 2, ocurrió un deslizamiento de tierra dejando como saldo cinco casas afectadas y una totalmente sepultada. El equipo de Enlace Noticias llegó hasta el lugar para conocer el estado y las condiciones por producto de las fuertes lluvias de la madrugada del miércoles 9 de junio que había ocasionado en la luz de tierra. Bueno, lo que sucedió es que debido a las lluvias que se están presentando, hubo deslizamiento de tierra. Estas han ocasionado un daño en cinco familias. Hay una casa que fue borrada totalmente, como ustedes lo pueden ver, no existe ya, y quedan otras casas todavía en pie, pero con los problemas que ustedes pueden ver, inclusive están sacando las aguas con palas. Marta Campo, presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Oro Negro, narra la situación vivida por los residentes de este sector. Hasta el lugar arribó la empresa de luz para suspender el servicio y no ocasionar ningún daño mayor. Como tal, hay cosas que de pronto no nos lo podemos hacer. En este momento, a ver, ¿qué necesitamos? Que por favor se hagan presente y que lleguen a este lugar a brindarnos la ayuda que necesitamos para estas familias que fueron afectadas. Hoy sí ya hice conexión con medio ambiente, ya me contestaron, ya les envié fotos de lo que acaba de suceder en el sector. Ellos ya están informados. En el sitio hizo presencia el Cuerpo Bomberos Vultalos de Barranca Bermeja como organismo de socorro y más tarde la Defensa Civil y la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre del Distrito de Barranca Bermeja.